Hoy vamos a dibujar un pingüino al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos. Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un pingüino al estilo kawaii. Vamos a empezar dibujando un círculo, así, bueno, como podáis, no hace falta que sea perfecto. Y ahora aquí vamos a poner un óvalo, así. Le vamos a hacer una línea aquí y, bueno, sobre esto vamos a construir a nuestro pingüino. Lo primero que vamos a hacer es como una M, así, ¿vale? Una M muy gordita, ¿vale? Y de esa M vamos a bajar y vamos a hacer aquí un piquito, así, y ya tendríamos hecha la parte de la mancha de la cabeza. Voy a darle así un poquito para perfilarlo y ahora aquí vamos a poner un pequeño óvalo y ahora aquí un óvalo para un ojo y otro para otro. Luego, luego por aquí vamos a poner la primera aleta, otra por aquí y ahora por aquí vamos a poner dos patitas. Bueno, vosotros lo estáis viendo un poco raro, yo voy a ir ahora a mejorarlo con el rotulador. Lo primero que voy a hacer es este ojo, arreglarlo y ponerle el brillito por aquí también y el óvalo. Y ahora aquí vamos a intentar mejorar la cabeza. Así, por este lado también. Perfecto. Este piquito aquí está muy metido en el ojo, yo creo que incluso lo vamos a eliminar, vamos a hacer simplemente esto, así. Yo creo que queda mejor y ahora aquí le hacemos esta aleta y esta otra, así. Ahora aquí dejaremos esto con una rayita porque esto iría de un color oscuro, bueno, de negro, y luego vamos a poner las patitas así. Bien, bueno, ahora vamos a borrar todo el lápiz porque como veis está un poco todo sucio, lo borramos y coloreamos, vamos a ir. Ya está aquí la segunda parte de cómo dibujar manga, disponible en España en todas las librerías y en Fnac, La Casa del Libro, Amazon, El Corte Inglés, Carrefour y muchas más. Y descubre nuevos trucos, prepárate para convertirte en un auténtico mangaka. ¿A qué esperas? Bueno, pues ya estamos preparados para empezar a colorear, vamos a empezar por los ojos que van de color verdecito limón. Vamos a utilizar este gris oscurito para todo lo que fuera de color negro, para no tenerlo todo tan oscuro que no se va a apreciar, por ejemplo, la diferencia de las aletas. Bueno, y me prefiero siempre colorearlo con un tono un poquito más claro, que queda mucho mejor que negro puro. Así que coloreamos todo esto. Por aquí también. Perfecto, todo bien coloreado. Y ahora vamos a colorear con un naranjita el pico. Vamos a colorear con un naranjita el pico. Vamos a colorear también las patitas. Y voy a utilizar un gris clarito para darle sombra, por ejemplo, por aquí abajo. Vamos a colorear con un naranjita el pico. Bueno, pues con esto hemos terminado a nuestro pingüinito al estilo kawaii. ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho, ya sabéis, dadle a like, suscribirse al canal y preparaos porque pronto volvemos con otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!